Hoy, Día de las Madres, venimos aquí a este lugar, al lugar que descansa mi madre. Sabemos que estos son sus restos, que ella está allá arriba con el Señor. Un día como hoy, nos sentimos muy mal porque ella no está con nosotros, pero también nos sentimos mal porque nuestros hijos no están con nosotros. Porque ella se fue levantando día a día sus manos, pidiendo por la libertad de sus nietos. Y eso fue una heroína. Fue una guerrera, fue una mujer de fe, una mujer que sembró más de la cuenta, pero tuvo que sufrir. Sus últimos días, en esta tierra, parte de su muerte fue la separación de sus nietos, que tan cruelmente fueron separados de esta familia, a la cual hemos sido torturados grandemente. Esta madre, que hoy no puede ver felicidad por tanto dolor. Y esa viejita, que tanto lloró y tanto clamó, aún en el lecho de muerte, y no pudo oír ni siquiera la voz de sus nietos, por tanta bajeza y tanta maldad y tanta bileza, siendo hombres de bien, hombres que desean el bien para este país, hombres que lucharon por lo bueno, que lo único que salieron a pedir, lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo reclamó. Pero había que buscar un chido expiatorio, y ellos fueron uno de ellos. No eran líderes, eran hombres de bien, o son hombres de bien, hombres de valor, que hoy en día, su conducta, su disciplina, déjamos, lo habla todo, pero la crueldad se ha ensañado sobre ellos, encerrados, en un lugar sin ningún tipo de delito. Pero Dios es grande. Hoy le queremos decir a tantas madres que están sufriendo como estas y como esta familia, Dios está con nosotros. Dios le va a dar fortaleza, porque la vida le paga bien a quien bien hace. Dios les bendiga, Dios levante a Cuba, Cuba muere, Cuba necesita cambios, Cuba necesita paz, Cuba necesita unión. Dios, patria, vida y libertad. Libertad para Jorge y Nadir, libertad para todos los presos políticos. De conciencia y políticos. Dios les bendiga a todos. La Biblia dice, lo que el hombre siembre, eso recogerá. Esperamos que un día nuestro país crezca como se merece. Reciba lo que somos, gente de bien, gente de paz. Libertad, libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!